¿Qué es lo peor que has escuchado que una ex ha estado hablando de ti? Eso no lo decías cuando hacíamos el amor. ¿En qué barrio de Guayaquil has comido más rico? Cuando una mujer me sale a mí, que yo vengo así, venga, mijito, échale. No, yo no tomo. Saludos como los viejos tiempos, mijo, allá en el penthouse. ¿Qué penthouse? ¿Qué penthouse? Perfecto. No sé cómo tu matrimonio va a durar, bro. Se acabó la señal, se acabó la señal. ¡Se acabó! Bienvenidos a un capítulo más en mi hueco, don Day. Es la primera vez en el programa de las huecas, tú aclaraste que es la primera vez que compartíamos un mismo hueco. Eso hay que dejarlo primeramente claro. Sí, es la primera vez. Nunca, nunca, de verdad que nunca. Nunca me hemos pasado por el mismo hueco. Nunca fue por aquí ahí un olorcito como a... Como a... A ajo, ¿no? Nunca dijimos eso. A ajo, ¿por qué a ajo? Guamán siempre se caracterizó por el olor a naranjilla. Ah, cierto, sí, era ajo, era naranjilla, era naranjilla. No había un olor a naranjilla por ahí. No, no, nunca. Siempre, siempre. Es más, no habían repetido, no, no. Sí. Que nosotros sepamos, ¿no? Es que también, aunque no creas, nosotros siempre buscábamos los oficiales. Tú siempre hacías oficial a todas las cosas. Claro, sí. O sea, no es que todos, tampoco estamos, pero estamos en una larga lista, ¿no? No, no. Hay que aclararlo, ¿no? O sea, había la larga lista, pero esa lista nunca se hizo oficial, era como esos menús que se mojaban. Claro, exactamente. Perdón. Esos menús que uno decía como un día. Se mojan los menús y hay que cambiar por un menú más emplasticado, ¿no? Más nuevo. Bienvenido a mi hueco, Don Day, es un capítulo sin censura. Sí, sí me di cuenta. No, no, pero es que esta parte no forma parte del otro programa de los huecos. Este es mi hueco. Este es el de sin censura de verdad. El de sin censura sin verdad. Donde ya no vamos a hablar de gastronomía. No, aquí vamos a hablar 100% de huequeses en mi hueco. De huequeses. De huecos. De huecos. ¿Cuál es el hueco más rico que has comido, Don Day? Ya ahora está como amado. Ya ahora la vi. Es como... ¿Te ha pasado eso? Huepato, brother. A ver si te pasa. ¡No! Sí, no. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Porque tú lo coges manarcito. Pero lo ves de hoy en día, ni lo quieres saludar. Y te dicen idiota. Pero no es porque eso, sino que... Cuando tú has terminado con alguien, porque ya pues... Ya no puede continuar la relación. ¿Qué es lo peor que has escuchado que una ex ha estado hablando de ti? Después que ya no ha continuado la relación. Es bacán lo que voy a decir, ¿sabes? Dímelo, dímelo. Yo me llevo con todas mis ex. Con toditas. Sí, pero está bien. Está bien. Aplausos, por favor. Está bien. Como Don Day Pocos, entonces. Yo la verdad no puedo decir lo mismo. Yo... Es más, yo no me llevo con ninguna de mis ex. Claro. Viste ahí. Entonces hay un problema. Soy inmaduro, soy inmaduro. No, no, no. Yo creo que es de llegar a un acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Ya no vamos a compartir esa fecha tan especial que compartíamos. ¿Por qué me pongo la mano? Porque es serio lo que te estoy diciendo. Entonces, yo creo que llegas a un punto de... Sin firmar un contrato, firmarlo. Verbalmente, diciéndole... Están anotando en este momento, por favor, chicos. Diciéndole, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ti te pasa que tú andas peleado siempre con ellas? De hoy en día las cosas van a ser así. Y entonces ponemos reglas. Entonces ya puedo salir. No se logra, eso no puede cualquiera. Yo puedo, yo puedo. Yo me llevo con todita. Con todita. O sea, nunca ninguna ex ha hablado tonteras de Don Day. Cuando... O sea, por ejemplo, nunca han dicho a Don Day lo tiene chiquito, por ejemplo. Ah, no, eso es típico. 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 Por ejemplo, lo que tú dices... Yo creo que la mujer también coge como en defensa... ¿A quién mujer estás viendo, brother? Es que estoy... Te la estás imaginando. Estoy imaginando cuando te dicen lo que acabas de decir. ¿Por qué me pica la nariz? Tú que tienes experiencia en picazones, ¿por qué crees que me está picando en este momento la nariz? Alguien está hablando de ti. Pero cuando es la oreja es porque hablan cualquier tema. Pero cuando es la nariz es cuando están hablando de eso. Exactamente. De eso, precisamente. De eso. Ya no hables de eso, por favor. Ya, olvídame. Claro. ¡Olvídame! Pero cuando una mujer te dice eso, simplemente tú tienes una respuesta para eso. ¿Qué cosa? Eso no decías cuando te hacía el amor. Esa frase es un clásico. Es un clásico del tras cámara del Combo Amarillo. Claro. Lo tenemos que decir porque esto es sin censura. Sí, sí. Dilo nomás. Donday cuando entró al Combo junto a Nicolás Espinosa junto a Brigitte a la segunda temporada del Combo Amarillo. Se rumoraba en ese entonces de que Donday había tenido un vacile con Brigitte. Y una vez Brigitte se pelea durísimo con Donday. Y Donday salió a la bici. Y mi respuesta fue esa. Mi respuesta fue esa. No, ni si cuantos Donday ni si cuantos. Eso no decías cuando hacíamos el amor. Estábamos peleando. Perdón, mire. Y yo salía así. Eso no decías cuando hacíamos el amor. Y todos nos quedamos así, pues. No, no, no. O sea, no bastó comprobar o corroborar lo que te decías. O sea, la mujer también es como el hombre a veces. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Yo me considero buen perdedor. A mí cuando me dejan, yo... Vaya, mijo. Pegaré. O sea, tú... Si tú ves su decisión... Claro que no ha pasado. Gracias a Dios no ha pasado. Soy persona que puede llevar tres relaciones a la vez. ¿A ti te han terminado o tú has terminado? ¿O qué te gusta hacer? ¿Terminar o qué te termino? Va a sonar feo para las mujeres que por ahí digan, no, a mí me gusta que el hombre me lo diga en la cara. Pero yo sé las personas loco que siempre me gusta terminar. No echando la culpa. Que tenga la culpa ella. Por ejemplo, cuando yo tengo la culpa, no nos podemos pelear. Seguimos. Seguimos en la relación. Esperas que ella la cague para nosotros. Para yo decir... Ahí está. Tú fuiste. Pensamiento emprendedor. No, mentira. Qué linda. Mira, mis señores. Se estamos trajando ratito. Es un abrazo. Don Day, él es Don Day en el combo amarillo. Ay, Yomira. Yomira. ¿Por qué Yomira? Contemos la anécdota. ¿Por qué Yomira es Dayanara? O Dayanara es Yomira. Yo me acuerdo una vez... En tus libros de historia. En la época en que Jonathan Strauss estaba metiendo carpetas donde sea. Llegó una mujer. Llegó una mujer. Pero eso es antes. O sea, ya aclaremos. Tampoco de donde sea. Perdóname. ¿Dónde hay? Perdóname. O sea, tampoco de donde sea. Ya, las extras para arriba. No, no, no. Tampoco. No, no, no. Oye, pero te juro. Más que te estén tirando. De ti, yo no espero. A ver, no es que... Porque ese comentario es de cualquiera por... Es un comentario general. Sí. Pero de ti no espero un comentario aquí porque tú sí... Yo... Sí había exclusividad. Sí tienes para dar un comentario más específico. No, yo no te extrae una persona que... No, no, tampoco no lo digas. Simplemente me dolió. Me dolió que no digas. Ya, ya. Jonathan Estrada estaba en un laxio de su vida donde no sabía... No se hallaba. Y encontró a esta persona que llegó de hoy en día. Es su esposa. Su amada esposa. Entonces estaba... Estaba heavy Jonathan Estrada porque parece que... Yo mira tenía todavía no los nudos bien amarrados por allá. Entonces yo mira era como que... Esa... O sea, yo mira era ese... Ese... Esa propuesta de trabajo. Donde tú tienes que ir con la carpetita bien bonita. Entonces se venía diciendo que Jonathan Estrada era un Casanova. Entonces obviamente ella quizás estaba insegura con el hombre que se ha encontrado. Ah, esto es un análisis. Es una radiografía a lo que en mi estado en su momento. Claro. Gracias. O sea, estoy hablando de cómo ella quizás te veía. Tenía miedo. Ya. Decía es un hombre maduro. Eras un hombre súper maduro para ella. De hoy en día tienes 19, ¿no? No, ey. ¿Cuánto tienes? Cuando yo la conocí ya tenía 18 y ya cumplido. Porque Dayanara más una vez estaba diciendo como que yo la conocí. Si hasta yo me sentía viejo al lado de Dayanara. A día siguiente de 18 tampoco fue así. Ya tenía 18. No, la iba a ver al colegio. No, jamás. Ya había sido graduado. Ya tenía en el Instagram cuando yo las alquilé la primera vez. Todavía usaba chaquetilla. Ya tenía las fotos de su graduación. ¿Qué? Dayanara todavía usaba chaquetilla. No. Estábamos pegando las buenas. Estábamos heavy, heavy. Con decirle que Jonathan Estrada no podía ni pararse. No, tampoco así. Ah, si yo te cargué y te tiré de la camioneta. Y yo no sé cómo manejé. Pero porque ya estaba cansado, amigo. Y yo estaba llorando. Lo tenía metidote, Yomira. Tú también estabas recontra de mi mamá. Pero yo estaba bien porque yo manejé tu camioneta. Estabas bien, gracias a Dios. Si no nos chocamos. Pero también estabas. Yo estaba bien. Yo decía Dayanara, pero tú en tu estado. Él escuchaba en su estado, Yomira. Y estaba diciendo Dayanara, Yomira. Y el coqui le llama Dayanara. Y él a Yomira. Yomira. Tranquila, Yomira. Aquí está tu marido, tranquila. Pero todavía no era su marido. Estabas en palmoteo. No, pero todavía no. Todavía no estábamos en palmoteo. Es que yo me acuerdo. La Yomira de esa época, chuta. Era Yomira. Oye, esa no, tu sogra no te quería. Eso pasa. Claro. A mí me ha pasado. También te ha pasado. A mí me ha pasado, pero yo no sé por qué te ha pasado a ti. A mí porque de verdad mi forma de vestir. O quizás mi forma de hablar. No creas. Ahora es como que el más bueno tiene un flowcito. Pero antes el flowcito no estaba bien cabrón. Watchy, 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 watchy. Claro. Pues a mí, por ejemplo, yo vacilaba mi box el color fucsia. Chuta. Me veía la más. Pero todo cambia cuando hay dinero, señores. Lo que duele del éxito es. Señoras y señores. Lo que duele del éxito. Capítulo 2. ¿Qué te duele del éxito? Que ya no te vean como te veían antes. Antes decía, mira, ahí está el de mapasín intentando. Y si realmente lo lograba será porque lo intentaste. Claro. Ahora. Ya ni digo mi nombre. Ya no digo buenas tardes, buenas noches. El man, déjalo entrar. Miquita, vaya con el man. Me la trepan al carro. Llévesela. ¿Eso te duele a ti, Pedro? Duele porque yo no soy como... Te gustan las cosas difíciles. Claro. Te gusta trabajarlo. Obvio. A mí no me gusta que... No, de vez en cuando como... Mira, te digo una cosa. Por ejemplo, Jonathan Estrada siempre se ha deleitado por conseguir especies raras. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? En belleza, espérate. Rara es en belleza porque la belleza de Dayanara no es que tú ves... No es común, es única. A mí Dayanara es por ahí, pues. Pero en mi caso, tú sabes este perfil griego costanero. Antes era costanero. Claro. Antes era perfil... La bota itálica te tenías en América. Ya, entonces era otro perfil. Claro, ahora ya eres... Y el perfil ahora es como el del España. Está así. Perfil bajo, perfil bajo. Entonces ya está más fácil la cosa. Ya no andan con mucha preguntadera. ¿Quién es el tipo? ¿De dónde se saca la plata? Ya no. Ya no, ya. Ahora ya hay con más seguridad. O sea, te la ceden con más seguridad. Hasta saben el tono del pito. Ya saben. Todos ya están... O sea, de una te escuchan el pito y se escucha también la puerta eléctrica que se abre. De una. De una. Ya no estoy... Oigan, ¿puedo? No, ya no. Esos protocolos los quisiera tener, pero ya es imposible. Ya no lo puedo. Ya no puedo. Es volver a nacer. ¿Y qué se tiene que hacer para llegar a ese nivel? Irte del lado donde ese nivel no vale. Es allá a San Borondón. Tienes que irte allá. Allá no vale ese nivel. Allá te tratan como eso. Ah, ok. Es porque las manis también están facturando. Si tú le hablas de miles, ellos vienen de millones. O sea, ya te hablan de otra nota. Entonces tú... J Balvin, este man, ¿qué? Tú me estás cantando la canción de J Balvin. Me están lavando el cerebro, por favor, don Tayek. Mi hueco no me lavan el cerebro. Pero de todas las cosas, sí me gusta ir más allá. Te gusta. Claro, porque las manis te están viendo así como que... Pero a ver, por ejemplo, tú actualmente... Lo voy a hablar brajito para que no lo escuchen. ¿Qué tal el saxón? ¡Ah! Tú actualmente, actualmente... Estoy de cacería. Estás activamente, sexualmente activo con alguien aniñado, alguien de San Borondón. Siempre hay, siempre hay. Siempre hay, siempre hay. Siempre hay. Por esa zona. Siempre hay. En tu catálogo tienes que tener todo salsito. En tu catálogo, claro. Pero eso es cuando, ojo, la gente va a decir, uy, ese honday es mujeriego. No, ese honday es soltero. ¿En qué barrio de Guayaquil has comido más rico? Me gusta allá porque las manis no han... Allá, o sea, tú ya estás cegado por San Borondón. Es que yo te digo la pena. O sea, yo algo le decía a mi manager, le decía, no sé qué tengo, pero yo les gusto a las aniñadas, les encanto. Porque, oye, yo salgo con unas palabras y les parecen canciones, eh. Dicen que ellos no las tratan así. Es una imagen, una nota, una nota de... Tú es como Lego, así como que clase. Tú encajas así, brother, tú encajas así. Perfecto. Señoras y señores, ahora sí vamos a entrar al jueguito de mi huequito. Una pregunta, un shot. Imagínate que no estábamos jugando todavía y ya se pasó algo. Tienes para elegir con qué vamos a jugar, ¿ok? Oye, ¿cómo le haces tú? Que a ti siempre han tocado las que no les gusta tomar. ¿Cómo adobas ahí? Porque de verdad, cuando una mujer me sale a mí, que yo vengo así, venga, mijita, échale. Claro, claro. No, yo no tomo. ¿Cómo adobas ahí, brother? Es más, me pasó... Están largas horas de estudio. Largas horas de estudio. Yo nunca supe cómo tú le metes labia a las peladas. Nunca. Porque este man era comer solido. Este man era de los manes que... Son cosas privadas. Ya, ya, Donday. Ya, Donday, hasta aquí nomás llegamos. Ya la joda, ya. Son cuatro de la mañana. Lárgate. Ya, bueno, me voy. Y yo voy a hacer, nos vemos. Saca del diablo, mío. Este fin de semana me pasó una nota heavy, loco. Era a la... ¿Te trae algunos recuerdos de este sonido, Donday? Claro. ¿Qué te trae recuerdos? Los aplazos. Claro, de las galas en vivo de TT me trae, por ejemplo, a mí el recuerdo. Uno, uno. Una pregunta, una respuesta. Si tú respondes, yo tomo. O si yo... Yo también te hago preguntas a ti. Claro, es una, una. Si tú no quieres responder, tomas. Pero si tú respondes, toma el que te pregunta, puede andar preguntando tonteos. Ok. Ok. El primero de gratis. Para calentar. Sin preguntas, sin respuestas. Salud, como en los viejos tiempos, mijo. Allá en el penjau. Qué penjau. Qué penjau. Qué penjau. Oye, yo nunca he vivido en un penjau. Chamango. Salud. Salud, mijo. Salud. Mijo, ¿qué pusiste aquí? Esto sí huele, pero qué bestia. Vamos, vamos, vamos. Voy a llegar, Pluto, a las grabaciones. Échale, mijo. Lo bueno es que después de aquí vas empingado. Y por lo visto tienes algunas habitaciones aquí. Claro, mijo. Uno siempre tiene para descansar porque esta profesión demanda. Demanda, sí. Demanda, demanda. Demanda y a veces no lo manda. Sí. La peor mentira. Estoy nervioso. La peor mentira de Jonathan Estrada hacia una mujer en relación cuál ha sido. La peor mentira, la que tú le has dicho, avanza, avanza que yo llego y no le llegaste. Pero heavy. Esa mentira de que de verdad hasta tú no puedes dormir porque chucha, le dije que sí cuando era no. Ya, yo creo que esa puede ser una de las peor, sí, puede ser una. ¿Cuál fue la peor mentira de Jonathan Estrada que le ha dicho a una persona estando en la relación? ¿Cuál fue la mentira? Haberle dicho, haberle dicho que quería ser, o quería como que ya hacer una vida juntos y realmente estaba muy inseguro de eso. Ah, cuando le hiciste comprar todo y no. No, 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 no. Pero es que no. Porque no. Porque puede ser una de esas. Todo lo lleva a esa única relación. Ah, bueno. Hay más relaciones. Ellos están en Estrada. Acaso que yo solo he tenido dos. Sí. O quizá, no sé. Pudo haber sido también con Dayana. Yo lo asimilo porque es una de las mentiras que supe. Es más, fui pañuelo de lágrimas para que tú sepas. ¿De quién? ¿De la otra persona? Sí, porque conmigo jamás. Ok. No. Me dieron la espalda. Ok. ¡Ey, ey, ey! Tienes que tomar, pues, y respondí. Pero, ojo, que tiene que ser más específico. ¿Qué es esa nota que a la... Tienes que decir la mentira fue a tal persona y fue por él. Pero ya, es tu culpa. Tienes que preguntar para la siguiente, amigo. Tienes que preguntar. Nombre y apellido. Ya. Perfecto. Ya. No sé cómo tu matrimonio va a durar, bro. Listo. Nombre. 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 De... De la persona con la que ya has vacilado en Yo soy el mejor. ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Pero si ya... Ya lo saben a... Ya, ya... Broder, si ya lo... Ya lo saben nada. Si ya lo llegué a saber yo. Y, bro, tú sabes que yo no busco el chino. O sea, te llegó acá. Ya me llegó. No vacila contar. Ya me llegó. Pero me tendrías que decir con quién, porque te puede haber llegado mal el rumor. Entonces, dímelo. Mira, te digo algo. Yo llegué con otros aires a Soy el mejor. Ya. Yo dije, mira, me voy a enfocar en mi vida artística, tú sabes. Pero a veces el enfoque a veces desenfoca. Como en la cámara, ¿no? Que a veces desenfoca. Como Kenneth, que a veces enfoca a veces desenfoca. No, hombre. La persona con la que yo vacilé ya en Soy el mejor. A ver. No puedo decirte un nombre. Pero dame ya... No puedo decirte un nombre porque tú me hablaste de Soy el mejor. Entonces ahí tú perdiste. Si tú me hubieses dicho producción... No, entonces estaba mal hecha la pregunta y yo respondí. No, no, no. Que soy el mejor. Nadie. No, no, no. Perdóname. No hay nombre. No me dijiste... No, no, no. Yo no te puedo decir un nombre que no conoce. Dímelo. Si tú me dices he vacilado, sí he vacilado con alguien de producción. O sea, realmente yo sé un nombre de alguien que sale al frente de las cámaras. No, no. Pero si tú me quieres decir un nombre de alguien de atrás de las cámaras, dilo. Igual la gente lo conoce. No, 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 no. Es que no. Iniciales o si no tienes que tomar. Del programa. Si no tomas agua. Si no tomas agua. Si no tomas agua. Es que no me estás respondiendo. Porque te estoy diciendo que de los 16 personajes que hay ahí, no ninguno. Obviamente he intentado y he metido carpeta, pero yo no soy perro. ¿Quieres meter carpeta con Oana? Mira, te cuento esto. ¿Te gusta Oana, sí o no? Llegó Oana y... No, ¿te gusta, sí o no? Obvio, obvio. Obvio no es porque obvio es como que para todo el mundo. Es que a todo el mundo le gusta. Esto es como cuando entró Michela Pincaia a Equavisa y tú estabas ahí. ¡Jamás! 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 ¡Aquí estamos! ¡Tú! ¡Me comenzaste jamás! Mira, esto fue así. ¡No! No vale nada. Michela Pincaia entró. Es como Ana. Entró al programa. Todo el mundo. Pero yo, cuando yo vi que todo el mundo, yo dije... Dime una vez que yo a ti te jodí o alguien... Me di número. Estuve atrás. Quise decir, dime una vez. Bueno, la cosa es que o Ana entra a este programa donde todo el mundo. Literal, Jonathan, todo el mundo. Como lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? Todo el mundo. Oye, pero no. Y obviamente uno quiere hacer la diferencia de no caer en el típico, este, el maestro atrás de él. Entonces, ¿yo qué hice? Mira, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi forma de vestir. Para ver si me llama la atención. Entonces, yo ya fui más elegante. Claro, ya te vi con polo de polo celeste. Ajá, ajá. Sí, viste. Ese mismo día fue. Ese mismo día fue. Entonces... Por eso es que ya me llegó el chisme a mí. Ahora, yo vengo y veo que todo el mundo es literal. Ahora tú también tienes que ver los intereses de ella, ¿no? Claro. ¿Tú crees que está interesada en ti? Creo que sí. No, no, no. En mí no. Creo. No tomen esta respuesta como que yo lo sé algo. No, no, no. Creo. Soy un televidente más. Soy un fan. Ahora, yo un día le dije a ella así como, ven, tómate una foto conmigo y todo acá para ver el que uno, para ver qué tiro, para ver hasta dónde puedo llegar. Y también para sentirle, ¿no? Claro. No, pero tú una cosa tú ves en foto y otra cosa es en persona. ¿Te defraudó o te corroboró lo que te gustaba? No, no, no. Qué loco. Si estuviera en mi época colegial, a esta mano. Es para chatear, para votar por ella. Ah, qué perfecto. ¿Pero ya han estado cerca o ya ha habido un poquito de coqueteo o algo que pueda pasar, tú crees, en el futuro? No, conmigo no. Negado. Claro, yo soy de las personas que cuando ya una mujer me tira tarjeta roja, yo soy como que no. Somos fanas, somos fanas. Ah, ella, tú sientes que te... No ha habido tampoco la intención. Nunca hubo el J-Lo, vamos por acá. No, no. Nunca ha habido eso. Nunca ha habido eso. Nunca ha habido eso. Perfecto. Obviamente las intenciones sí estuvieron de mi parte, de que conocerla, de decir, oye, puede ser la siguiente donde hice ir. Perfecto. No me respondiste. Te fuiste por el arco, comentó la historia, todita la historia de Ivana. ¿Verdad que me estás haciendo tomar? Tú preguntaste. Pero es que no me estás respondiendo. Del programa, de producción sí me vacilaba alguien. Ya. De producción. De producción. De vestuario, ya. Exactamente, de vestuario. Y ahí mismo en vestuario mismo. De vestuario. Por si acaso, Oscarcito no está en vestuario ya. No, mentira. No, mentira. No he vacilado a nadie. No he vacilado a nadie. Ya lo dijiste. Es que de verdad, esto debería de ser. Viene Michael. Yo el más lo veo Coco todavía. Por más que el más, por más que el más cante bonito y todo. Yo lo veo. Claro que ya está creciendo. Pero yo sigo viendo al niño. ¿Tú lo ves a Michael yéndose de judía? No, yo no lo veo, sí. Bueno, yo respeto mucho la carrera de Michael, pero para mí va a ser siempre el peladito, el... Guapa, guapa. Un amor. Un amor. Un amor que no se rinda ante nada. Apretando yo a Tim Hilton tiempo. Ya estás casado, loco. Claro, ya. ¿Cómo puedes? Ya peces tú mismo. Se ve como el guante de Thanos, loco. Claro. Ese es un chaquido y se desaparece. Suárez. Pero bien casado, Jonathan, ¿se sientes bien casado? Sí, bien, sí. Sí, sí me siento bien casado. Bien casado. Bien casado. No te arrepientes, a veces uno ve esas hallacas por ahí. ¿Esa es una pregunta? No, 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 no. Un casado de un ciego. Vamos. Chivo, es que de verdad, ¿cómo estás la...? Ya, voy a preguntar algo de casado, pues, loco, ya. ¿Por qué la suegra no te quería? ¿Sí? Se acabó la señal, se acabó la señal. Se acabó. Decían, no, a Jonathan no lo quiere la suegra. ¿Por qué no lo querían a Jonathan? Si Jonathan es un buen tipo, es una persona... Y es extraño, ¿no? Es extraño porque cuando dijeron así, ¿por qué no lo quieren? Y por ahí también vinieron rumores hacia mí, ¿no? Siempre esos rumores. Siempre. Siempre. Yo decía, no creo, no creo. Que diga Jonathan es extraño en este momento el por qué la suegra no lo tragaba. ¿Será porque come mucho mote? Sí. ¿Y por qué voy a chupar si no has respondido? ¿Por qué? Porque... Para que vaya con fuego la respuesta. No, sino que cuando uno no quiere responder, toma, pues. ¡Ah! ¿No lo vas a decir? Claro, tú tienes el derecho de tomar. Debería de ser doble, entonces. ¿Por qué, pues? Claro, porque no estás respondiendo, pues. Pero es que ya las reglas son las reglas, mi amigo. ¡Eh! ¡Ah! A ver, voy, no sé. Pero Jonathan, en serio. Lo que pasa es que te voy a decir una... Acercándote, ya. Exacto. Puedo darte como una versión. Claro, porque ella quizá... Mira, el problema de las suegras es que a veces creen que uno va por un camino cuando es otro. Y obviamente la moneda tiene dos caras. A mí me pasó, a mí me pasó. ¿Has tenido problemas tú? Claro. Y una vez, yo cuando recién entré a la escuela de famoso y comencé a hacer plata, este... No, en serio, porque a veces el inicio de un problema puede ser el dinero. Este... Yo me acuerdo, yo iba llegando, le mantenía una escalerita y tenía dos puertas para poder entrar por arriba y por abajo. Y yo le entro por abajo. Yo quería así de sorpresa. Y boom, veo a mi suegra cogiéndole las manitos a la que era entonces mi novia. Le decía así. Así tienes que cogerlo, ve. Ya el man está ganando. Mi amor, me hace falta un Blackberry. Entonces yo vi esa acción. No, yo lo escuché, brother. Pero en ese momento, tú estabas con Coraima en ese momento. No menciones, Karen. ¡Pero no! ¡Pero no! No, no menciones. ¡Ah, ok! No menciones. No, no, no es Coraima. No es Coraima. No es Coraima. No es Coraima. Sí, no, pero no es Coraima. No es Coraima. Te estoy hablando de otra experiencia. De otra experiencia. De una suegra, ya era Donday. Ya era Donday. Ya era Donday. Ya era Donday. Antes era Diego. No me quería la mamá. Pero sin embargo, le estaba enseñando a la hija cómo pedirme algo. Entonces, ¿yo qué dije? Oídos sordos. Voy a ver si lo hace. Porque si lo hacía, yo en ese momento, mira. ¡Off! Se reinicia la huevada. Y le cojo como... Pero tú estabas metido en ese momento. Obvio, pues. Yo estaba metido. Te coge esa yale. Yo lo ubico. No voy a decir nada, pero yo lo ubico. Yo puedo saber quizá quién era. Mira, con decirte la polla. Que estas manes le pusieron la... La mecha y Maffer le pusieron patas gallinas. Algo así. La chapa le pusieron. Esta hija pato. Le enseño a mi novia. Le pusieron una chapa. Ya. Ya, la mala, la mala, la mala. La mala. Ajá. Entonces, yo veo a la mamá. Ay, qué tiro esa huevada. Que tú veas a la mamá Dayanara diciéndole. Venga, cacha a la mamá. Pídele porque ella el hongo gana bien. Te lo juro que así fue, brother. Ahora, responde a tu pregunta, chuta. Que yo respondí una. Yo respondí una sin... ¿Por qué no te quería la suegra? No, no. Yo creo que no me quería. Y no sé si todavía me quiere. Ahora sí te quiere. ¿Tú crees que es mentira ese, ese, ese? Es como que ya lo acepto. Esa reconciliación. Ya, mija. No, no, no. Yo la siento sincera. Yo creo que es igual un proceso. Es un proceso. Y ahí me lo traigo para chupar aquí también. No, pero yo siento que es como... Se dijeron muchas cosas, ¿ok? Y yo creo que en su momento yo lo dije. Y creo que por admitirlo... Y creo que lo hice públicamente. Si no lo dice, lo admití. O sea, yo cometí algunos errores al inicio de la relación. Me costó. Entonces... Pero tampoco era... O sea, mejor dicho, bueno, hubo un poco... Toma, toma, que no va a decir el porqué. Pero fue por mi culpa. Su gran culpa. Entonces creo que después, cuando ya quizás se estabilizó la relación con Dayanara, fue cuando yo comencé a ser... Frontal o admitir que fue por mi culpa. Y fue un proceso después con Dayanara. Y después con toda la familia. Me estoy escuchando como hablo yo. Voy así por las ramas. No, no. Pero es que es verdad. Yo lo estoy diciendo un poco así. ¡Contundente! ¡Contundente! Sí. Dale, dale. Toma, toma, que ya no lo dijimos. Dale, échate un pregüenza. Oye, es cierto. Ya respondí, pues. No, es que no has respondido con... Te dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A los años. No me pego una chupa con un pana, ¿no? Tú ves que te pierdes, pero es porque hemos estado trabajando. Claro, estamos trabajando. Estamos trabajando. Oye, de verdad, de verdad. Lo repito y suena trillado, pero es como que cada quien está ejerciendo su carrera de hoy en día. Claro, claro. Cada quien, nos graduamos y tú sigues tu nota de doctorado. Sí. Toma, pues, toma, que yo no he tomado. Ya te estás poniendo belicoso. No, eso te estoy diciendo para que no. Toma. También hay que ponerte suave. Toma. Dale. Ok. Pregunta. Toma todo, pues, conmigo, pues. ¿Qué? Ahora pregunta. Esta chupa de pana. Esta chupa de pana. Pregunte, yo veré si tú. ¡Ya! Al más le gustaba. Depravado. Le gustaba, brodo. Ver cómo se le... A la novia. A la novia. El man estaba ahí como director. Pero tú te la comiste en frente de... Al frente de... El más lo pidió, loco. El más lo pidió, loco.